El IBEX 35 despide el martes con ganancias tras un comienzo de semana dubitativo. En el selectivo español destaca el fuerte repunténcelnex después de la dimisión de dos consejeros, uno de ellos Bertrand Kahn, que ya dejó su cargo de presidente la pasada semana tras ser duramente criticado por el máximo accionista de la compañía. Este movimiento hallan el camino para el nombramiento de un nuevo consejero delegado en la entidad. Asimismo, también sobresalen las subidas en Santander y en BBVA después de que Morgan Stanley considere que hay un importante potencial alcista para ambos valores bancarios. Por otro lado, los inversores siguen valorando el inesperado recorte de la OPEP y sus aliados. Según Goldman Sachs, el petróleo podría alcanzar los 95 dólares el barril a finales de año tras la decisión de los países productores.